Muy buenas tardes, estamos listos con toda la información y como siempre le pedimos que se quede con nosotros. Después de una larga negociación, cambios y acuerdos de último minuto, diputados del Congreso de Jalisco aprobaron el presupuesto 2015 del Estado que asciende a los 87.651 millones de pesos. Dentro de este presupuesto, los diputados contemplaron un millón de pesos para víctimas del delito, 2 millones para programas en beneficio de indígenas y alrededor de 50 millones para juicios orales. Los estudiantes beneficiados con bienevales tendrán las vacaciones para poder realizar sus trámites de credencialización. Se amplió el plazo para enero. Además, habrá módulos de atención todos los días, con excepción del 25 de diciembre y el 1 de enero. Un saludo cordial a todas las personas que a través de Mexicana nos ve y escucha en Estados Unidos y el sur de Canadá. Muchísimas gracias por su compañía, a todos ustedes, gracias por su atención. Vamos a comenzar con toda la información el día de hoy. Y es que, bueno, así fue la jornada el día de ayer en el Congreso del Estado para aprobar el presupuesto 2015 para Jalisco. Esta madrugada, los 39 diputados del Congreso de Jalisco aprobaron por unanimidad el presupuesto de egresos por 87 mil millones 650 mil pesos. El diputado priista Héctor Pizano celebró a nombre de su bancada la aprobación de este presupuesto. Hoy el presupuesto se coincidió con un sentido alto de austeridad, responsabilidad, que pretende consolidar los programas sociales, detonar la inversión en los sectores estratégicos del Estado, detonar el empleo y pasar así a mejorar la economía familiar de todos los jaliscienses y con ello mejorar la calidad de la vida. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, destacó la disposición de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para atender las peticiones de los diputados de oposición. Contaremos afortunadamente con nuevas herramientas para vigilar la disciplina presupuestal, como la propia ley de austeridad y ahorro y contaremos con un presupuesto que deberá ceñirse a reglas de transparencia y certidumbre. El coordinador panista, José Luis Mundía Cardona, dijo que los jaliscienses pueden estar seguros que este presupuesto no da margen alguno a la discrecionalidad. Creo que se pudieron restablecer estos criterios y que a fin de cuentas no puedan dejar el margen de maniobra que alguien pueda estar utilizando el presupuesto con algunos fines electorales. Previo a la sesión del Pleno, los diputados realizaron reacomodos de última hora que alcanzaron 400 millones de pesos de acuerdo con el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Castro Reynoso. La Universidad de Guadalajara, 201 millones de pesos, hospitales civiles, 10 millones de pesos más, más de 100 millones de pesos para el Poder Judicial y se elimina el tema del apoyo de las becas y se elimina también el programa de agentes del bienestar. Como parte del paquete económico también se aprobó la ley de ingresos, así como reformas a la ley de coordinación fiscal y a la ley de hacienda. Con información de Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, y hablando de otro presupuesto, es una bolsa de 300 millones de pesos que se van a distribuir en apoyos de 150 pesos por tonelada de grano. Ese es el recurso para los productores de maíz en Jalisco en el presupuesto de ingresos 2015. Luego de varias manifestaciones de los maiceros, tanto en el Congreso como bloqueos en carreteras, el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Castro Reynoso, explicó lo siguiente. Lo que se propone es que se le den hasta 300 millones de pesos a los proyectos agrícolas. Es importante clarificar porque no es lo mismo que sea recursos únicamente para maiceros y sí es importante dejarlo en claro. Es para el campo y es para el tema agrícola en términos generales, hasta por 300 millones de pesos. Bueno, dejamos la información política por el momento y de presupuesto que sin duda ha resultado muy interesante. Vamos a ver la siguiente información. Cientos de personas tratan de evitar un desastre ecológico en Bangladesh tras retirar más de 40 mil litros de petróleo vertidos tras el hundimiento de un barco cisterna en el delta del Sundervans, el mayor manglar del mundo y uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. Unas 300 personas, la mayoría habitantes de la zona junto con personal forestal, trabajan para limpiar con esponjas los 350 mil litros de petróleo derramados por el buque Southern Star 7 el pasado día 9 en el río Xela. Hasta el momento se han recogido 4 mil 200 litros de petróleo del derrame, que ha afectado gravemente un área de 5 kilómetros y se extiende a lo largo de 300 kilómetros cuadrados en un santuario de una especie de delfines en peligro de extinción. El inventor mexicano Gerardo Nungaray obtuvo el tercer lugar en la iniciativa de History Channel Una Idea para Cambiar la Historia, con su idea titulada ECO INNOVA, diésel y gasolina a partir de plásticos de la basura. Luego de un mes en el que el público pudo votar a través de Internet para obtener la mejor idea que ayudara al mundo y tras seleccionar a cinco finalistas de entre 1.500 proyectos recibidos, se dio el veredicto que colocó a Nungaray en tercer lugar con un premio de 20 mil dólares. Es parte de lo que una marca como History afortunadamente se puede dar el lujo de incurrir en este tipo de acción social, corporativa nuestra, por el hecho de darle algo de vuelta a nuestros fieles seguidores y hacer una convocatoria para ayudar a dar un bien social, afirmó Eduardo Ruiz, presidente y gerente general de A&E Networks, que incluye a History Channel, México Ambiental. Las principales organizaciones ecologistas de la Unión Europea, entre ellas Greenpeace, WWF o BirdLife, han escrito una carta al vicepresidente primero de la comisión, Franz Timmermans, para protestar por la posible retirada de las propuestas legislativas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire y para aumentar el reciclaje. El nuevo Ejecutivo Comunitario, presidido por Jean-Claude Juncker, tiene previsto aprobar el próximo martes su programa de trabajo para 2015 y también decidirá qué iniciativas legislativas de la anterior comisión retira, bien porque es imposible lograr el apoyo de los Estados miembros, bien porque considera que invaden competencias nacionales. Las propuestas sobre calidad del aire y el reciclaje están en la lista. Ecoticias. Cerca de 500 autobuses de Transmilenio y autobuses Chimenea deberán instalar filtros de reducción de partículas diésel para disminuir los índices de contaminación provocados por la emanación de humo y residuos. La secretaria de Ambiente, Susana Muhammad, asegura que la medida ayudará a disminuir cerca de un 15% de las emisiones de gas de estos vehículos, con lo que no se producirá el humo negro dañino para el ecosistema. Se fijó como plazo para instalar estos filtros el 30 de septiembre de 2015, tanto para los autobuses nuevos como para los viejos que aún circulan por las vías bogotanas. El tiempo. La Secretaría del Medio Ambiente certifica a empresas en el manejo precisamente de sus recursos de manera sustentable. ¿Cómo estás, Carlos Lóevanos? Muy buena tarde. Así es, Sínico. Buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, comenté que por hacer buen uso en el manejo de sus residuos, la Secretaría de Medio Ambiente entregó ocho constancias de certificación al mismo número de empresas. Platicamos con el director general de Protección y Gestión Ambiental de la Dependencia, con Guillermo Gómez Pedroso, y nos daba a conocer que entre las empresas certificadas este día hay desde algunas congiros de tequila, tequileras, hoteles y también comercializadoras. Hasta el momento ya son veintiún las empresas de Jalisco certificadas hoy, fueron ocho y con esto, bueno, ya se llega a veintiún las empresas que tienen esta constancia y este reconocimiento. Cada dos años la Secretaría de Desarrollo Territorial estará visitando a estas empresas para constatar de que están haciendo sus procesos del buen uso del manejo de una manera correcta para que puedan de alguna manera test y conservar esta constancia y certificación. Esta información la reporto hasta el momento. Muy buenas tardes. Carlos, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y precisamente hablando ya de la Secretaría del Medio Ambiente, presentó una serie de estrategias para evitar los problemas que atrae la contaminación en esta temporada invernal en la zona metropolitana de Guadalajara. Jalisco será uno de los estados pilotos para la implementación de un programa de vialidad escolar, esto con el fin de reducir el tránsito de vehículos particulares y disminuir las emisiones contaminantes. El director de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Guillermo Gómez, informó que ya trabajan en la elaboración del modelo y definen las reglas de operación. Como parte de los proyectos se planteó, el Centro Mario Molina hizo una propuesta a la Secretaría de Movilidad y a la CEMADET y lo que estamos buscando es que se desarrolle tal cual el modelo de cómo se tendría que implementar, de ver si es obligatorio, si es voluntario, qué escuelas se tendría, por cuáles escuelas empezar. Y lo que hemos estado viendo ahorita es que hay muchas escuelas privadas que ya tienen modelos como tal, que ya llevan años implementándolos. Sin embargo, hay dos acciones a corto plazo como parte de la estrategia invernal. Una consiste en el mantenimiento al equipo del Sistema de Monitorio Atmosférico del Estado de Jalisco, para lo que se destinarán 10.5 millones de pesos. Además, la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental realizará una inspección a las empresas de la zona metropolitana de Guadalajara para revisar que operen conforme a las normas ambientales, explicó el director de la Proepa, David Cabrera. Hicimos un diagnóstico y más o menos vamos a estar revisando 300 empresas que son jurisdicción estatal en la zona sur de la zona metropolitana. Eso no significa que no vamos a revisar las demás, pero el esfuerzo se va a enfocar ahí. Son tres líneas de acción. La primera es requerir a las empresas que no han presentado la información que tienen que por ley presentar. La segunda es revisar la operación que tienen dentro de sus emisiones que estén dentro de la norma. Y la tercera, en caso de contingencia, entrar y ver que estén realizando el plan de contingencias que ellos mismos diseñan. Durante esta temporada invernal, debido a la inversión térmica, aumentan las partículas suspendidas en el medio ambiente, por lo que la SEMADET trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud y Educación para garantizar el bienestar de las personas. En el histórico de contingencias ambientales, las más severas se registraron en 2012, tras el incendio del Bosque La Primavera. Con imágenes de Abraham Ceseña, Luían y Salazar, C7 Noticias. Si usted decidió comprar un árbol de Navidad natural, el próximo mes de enero comenzará la campaña de recolección. Durante los fines de semana de enero del 2015, comenzando el sábado 10, la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología de Guadalajara arrancará la quinta edición de recolección de arbolitos navideños. El titular de la dependencia, Juan Carlos Vázquez Becerra, señaló que por cada árbol que se recicla, se obtienen dos kilos de tierra fértil para nutrir los parques y jardines de la ciudad. De tal manera que invitó a la ciudadanía en general a llevar sus arbustos y a cambio se les regalará una planta de ornato o un arbolito. Recordó que esto evita muchos de los problemas que se tienen cuando los árboles navideños se tiran en camellones, ya que pueden provocar incendios. La recolección será los sábados 10, 17 y 24 de enero, de 10 a 17 horas, y los domingos 11, 18 y 25 de enero, de 10 a 15 horas. Los centros de acopio se instalarán los sábados en las oficinas de la zona centro de la Dirección de Parques y Jardines, ubicada en Mariano Bárcenas 990, y en el Parque San Jacinto, ubicado en Avenida Javier Mina y Antonio Enríquez. Y los domingos, tanto en la Dirección de Parques y Jardines, como en el Bosque Los Colomos y el Parque Agua Azul. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Y aunque le resulte más fácil dejarlo en la esquina de la calle o en el camellón, no lo haga así como tuvo que ir y comprarlo, así igual súbalo a su auto y llévelo hacia estos lugares, hará sin duda mucha ayuda. Es tiempo de hacer una breve pausa, cuando regresemos le platicaremos que se amplía el plazo para tramitar la credencial para los bienevales. Noticias al momento, con Trini Rodríguez. Noticias al momento, con Trini Rodríguez. Y sobre la vialidad de nuestras calles, está Nancy Contreras en la Secretaría de Movilidad. Nancy, muy buena tarde. Gracias, buenas tardes también para ti, para el auditorio, pasando a la información de las calles de nuestra ciudad. En estos momentos, Javier Mina y Calza de Independencia se encuentran con tráfico regular, acargado sobre todo por Javier Mina. Eviten lo posible transitar por esta vialidad. En otro punto de la ciudad, encontramos en el cruce de Hidalgo y Federalismo, que el tráfico se encuentra cargado ya sobre todo por Hidalgo. Federalismo permanece regular en sus dos sentidos. Y en un último cruce, tenemos la Glorieta Minerva, con tráfico regular, acargado sobre todo por Avenida Vallarta. Comienza a hacerse lenta la circulación. López Mateos permanece regular en sus dos sentidos. Respecto a semáforos fuera de servicio, les recordamos la línea para reportes 3819-2437. También tenemos las recomendaciones para los automovilistas. Recuerde utilizar su cinturón de seguridad y evitar distracciones como utilizar su teléfono celular mientras conduce. Es el reporte. Muy buenas tardes. Nancy, muchísimas gracias para ti también. Por supuesto, un saludo a todos en la Secretaría de Movilidad. Y continuando con más de la información, déjeme comentarle que la Federación de Estudiantes Universitarios ha entregado una propuesta para crear una coordinación de seguimiento y apoyo a personas víctimas del delito. Bueno, es precisamente el enlace con Luyany Salazar, que está en la línea telefónica. Luyany, muy buena tarde. ¿Qué tal, Treni? Muy buena tarde para ti, el auditorio. Pues así es, hace unos momentos, el dirigente de la FEU, Alberto Galarza, pues presentó esta propuesta que ya bien comentabas, de atención y acompañamiento a víctimas del delito, pero también a víctimas del transporte público, Treni, esto debido a los constantes casos que hay. Actualmente, el dirigente de la FEU, Alberto Galarza, pues indicó que actualmente brindan asesoría jurídica a cinco personas que han sido víctimas, precisamente del transporte público, en este sentido, pues las más recientes de estas pequeñas, una que falleció y otra que perdió su pierna, bueno, están dando acompañamiento jurídico y bueno, ya presentaron lo que sería el presupuesto con el que habrán de operar, se trata de dos millones de pesos que provendrían precisamente de la Universidad de Guadalajara para darle precisamente autonomía a este organismo. En términos generales, Treni, lo que se les va a brindar también, aparte de la asesoría jurídica, para saber cómo actuar estas víctimas de algún delito, de algún siniestro, también se les brindará asesoría psicológica, pues ya decía que tras sufrir algún incidente, también las familias de la víctima también se convierte en víctima, entonces dará ese acompañamiento integral en lo jurídico, en lo psicológico y también, Treni, ¿por qué no? En generarles oportunidades de empleo, porque muchas personas en todo este calvario que pasan, pues finalmente pierden sus trabajos. Y bueno, es parte de lo que estará proponiendo la FEU, ya se aprobó y ya estaría entrando en vigor ya más o menos a principios del siguiente año o en los primeros meses del siguiente año. También en este día aprobaron ya el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, son alrededor de 10 mil millones de pesos con los que habrá de operar a la Casa de Estudios Treni. Esa es la información. Luyaní, muchísimas gracias. Buena tarde. Bueno, déjeme confirmarle que el gobernador del Estado ha dicho que la Secretaría de Movilidad, sobre todo en su operativo Salvando Vidas, no volverá a tener un descanso. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseveró que no volverá a suspenderse por ningún motivo el operativo Salvando Vidas, tal y como sucedió el jueves pasado. Dijo que por el contrario ya giró instrucciones para que se refuerce. En cuanto me enteré, le he hecho, ya he hablado con el secretario, a efecto de que no vuelva a suceder esto y que no quede nuestro operativo Salvando Vidas, en el cual hemos trabajado tanto en su mejora, en su eficiencia, en su efectividad. Y esto me parece que fue una decisión equivocada. Lo que he pedido es que a la brevedad se pueda hablar, replantear el esquema y fortalezcamos más nuestro operativo. El mandatario estatal señaló que está de acuerdo y apoya que se organicen convivencias para reconocer el importante trabajo que realizan los servidores públicos, pero sin afectar el bienestar de la población. Con imágenes de José Luis García, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Bueno, y es precisamente Eduardo Chávez quien está en línea telefónica platicándonos de un nuevo manual para ver cómo nos tenemos que comportar aquellos que tenemos un vehículo y que podemos tener un percance. Eduardo Chávez, adelante con la información. Trini, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy se presentó este manual de responsabilidad vial por parte de la Secretaría de Movilidad, pues con el cual se homologan todos los criterios que deberán estar usando los diferentes agentes, tanto de seguros, como los viales, como los peritos, todo aquel que se haga presente al momento de un choque. Es básicamente un compendio tipo catálogo donde se especifican a manera de imágenes todos estos criterios de valoración y se ofrece también un dictamen técnico para determinar quién fue realmente el que causó el percance. El titular de la Secretaría de Movilidad, Mauricio Gudiño, en este evento oficial, pues señaló que con ello los vehículos también podrán ser ya retirados del lugar donde se efectúe este choque y ya no tendrán que quedarse estorbando la vialidad para no entorpecer el tránsito vehicular. Trini, esto es parte de lo que se comentó. También esta firma de convenio precisamente para que las aseguradoras agilicen este trámite para la liberación de los vehículos siniestrados. Muy bien, ¿y la podremos obtener a través de la página de internet de la Secretaría de Movilidad? Efectivamente, Trini, sin embargo, también se estará publicando en el diario oficial de la federación toda vez de que va a ser un manual precisamente en el que se estarán se estará rigiendo todo este tipo de acciones correspondientes a los siniestros, Trini. Y también este diario oficial del Estado lo podemos obtener a través del internet. Efectivamente, Trini. No hay excusas. Muy bien, Eduardo, gracias. Este es el reporte, hasta luego. Hasta luego, muy buena tarde. Déjeme comentarle también que por instrucción del gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval se extendió el plazo para que jóvenes beneficiarios del programa Bienneval les tramiten su credencial de empadronados. La fecha vencía ayer, pero los estudiantes tienen ahora hasta el próximo 6 de enero, que es el tiempo vacacional. El secretario de Desarrollo e Integración Social Salvador Rizo señaló que los únicos días que no tendrán el servicio de credencialización son el próximo 25 de diciembre y el primero de enero. En los últimos días han llegado cerca de 14 mil estudiantes a incorporarse, a ser parte. Sin embargo, llegamos apenas al 65% de los estudiantes que son parte del programa de Biennevales que tienen la credencial y necesitamos el resto de los jóvenes que acudan. Por eso estamos dando una oportunidad más. Estamos atendiendo la instrucción del señor gobernador a que todos los estudiantes que son parte del programa de Biennevales puedan incorporarse. Bueno, se entregó recursos, ayuda a personas que tienen alguna discapacidad. Carlos Luévanos, ¿de quién se trata? Así es, Trini, con una inversión superior a los 45 millones de pesos. Esta mañana el sistema DIF Jalisco entregó apoyos, equipo, equipo desde robótico hasta unidades de transporte para los diferentes sistemas DIF que hay en todo el estado de Jalisco. En total, fueron 23 las unidades de los vehículos adaptados para el traslado de personas en silla de ruedas, cada uno con capacidad para seis espacios para el traslado de las personas que tienen que abordar o tienen que utilizar las sillas de ruedas. Y también otro de los equipos que se entregó fue de tipo robótico de alta tecnología para el CRI de aquí del DIF Jalisco. Todas estas actividades y mejor dicho este equipo de infraestructura que hoy se entregó será distribuido para las 12 regiones que hay en la entidad. Y bueno, durante el evento la presidenta del sistema DIF Jalisco, Lorena Jassibe Arriaga, daba a conocer que esto es un gran paso, un avance importante y es que con el equipo que se entregó esta mañana más de 12 mil personas con alguna discapacidad se verán beneficiadas. Es decir, tendrán un mejor traslado pero también mejor consulta y atención en los diferentes centros regionales para la atención de las personas con discapacidad. Es de información el reporte hasta el momento. Trini, buena tarde. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias. También en la línea telefónica está mi compañera Gina Flores con la información al momento. ¿Cómo estás? Gina, muy buena tarde. ¿Qué pasa en términos de seguridad? Mira, buenas tardes, Trini. Pues fíjate que fue detenido por policías de Guadalajara Israel Jiménez Villanueva quien contaba con una orden de aprehensión por el homicidio de un extranjero. Presuntamente Jiménez Villanueva junto con otros dos sujetos que ya están presos privó de la vida a un hombre y cambió de nombre para no ser detenido. En otro tema te comento que la Fiscalía General del Estado alerta sobre grupos de delincuentes dedicados a asaltar a clientes bancarios comúnmente conocidos como conejeros quienes se hacen pasar por cuentavientes para detectar a aquellas personas que hacen retiros de fuertes cantidades de dinero. Generalmente uno o dos integrantes del grupo delincuencial se introducen a los bancos para detectar a aquellas personas que retiran estas cantidades de dinero y por medio del teléfono celular se comunican con sus cómplices quienes están afuera de las sucursales y les proporcionan las características de la persona que van a asaltar. Esta recomendación la hace la Fiscalía toda vez que muchas personas están recibiendo su aguinando y van a sacarlo de los bancos. Y finalmente te menciono que en la colonia Obrera en Tequila un hombre fue herido por arma de fuego al parecer un sujeto llegó al domicilio de lesionado donde preguntó si ahí vendían droga posteriormente hizo una detonación lesionando en el cuello a Juan Carlos Landeros Flores Es mi reporte Trini Gina muchísimas gracias muy buena tarde Muy buena tarde vámonos a una pausa cuando regresemos le diremos que todos todos los vehículos que estén estacionados en una zona prohibida en el centro de la ciudad serán removidos como parte del operativo Barredor Noticias al momento con Trini Rodríguez Noticias al momento con Trini Rodríguez Gracias por continuar con nosotros en la línea telefónica está María de Jesús Quesada con la información al momento Marichuy muy buena tarde Adelante Marichuy te escuchamos Trini que tal muy buenas tardes y te informo que familias jaliscienses de bajos recursos podrán viajar de forma gratuita durante este periodo vacacional a diversos destinos de la entidad esto a través del programa viajes gratuitos de la Secretaría de Turismo de Jalisco el director general de promoción turística Miguel González González señaló que serán 20 recorridos a 12 destinos diferentes de ida y vuelta y otros con hospedaje de dos días y una noche en esta ocasión Trini se van a tener los viajes de ida y vuelta a destinos como Acatic Amacueca Sacualco de Torres Puente de Calderón en Zapotranejo y los viajes de Pernocta serán a Costa Alegre Barra de Navidad Manzanilla de la Paz así como Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz González González dijo que a través de un sorteo las personas podrán participar y tendrán que acudir los días 19 y 29 de diciembre así como el 2 de enero en la Secretaría de Turismo que se ubica en Paseo de Goyado número 105 diagonal A y asistir con una identificación oficial Trini Oye Marichuy de hecho para personas de escasos recursos porque ya platicábamos hace un momento de repente los atrapan ahí en la movida de que son personas que viven en colonias de alto nivel socioeconómico y por ahí quieren aprovechar también el paseo Así es además pues ahí el requisito es entregar la identificación oficial ellos se van a dar cuenta en qué colonia están pidiendo y así ellos van a decir a la persona pues que lamentablemente si viven en la colonia pues en una por ejemplo en Zapopan pues tal vez le van a decir que no y en el caso de colonias como Tlaquepaque de Tlajomulco así como otros lugares podrán las personas disfrutar de este beneficio Así es Marichuy muchísimas gracias Muy buenas tardes Bueno déjeme comentarle también en otra información que hay nuevos acuerdos o pretensiones legales en contra de quienes se resulten o sean los presuntos responsables por el caso López Castro y por supuesto también estas empresas fantasmas que se crearon en pasada legislatura ¿Cómo estás Julio Ríos? Con los detalles muy buena tarde ¿Qué tal? Buenas tardes Teni a todo el auditorio pues hoy sesionó esta comisión especial que investiga el caso López Castro y también el de la contratación de estas dos empresas que comentabas te platico que el exdirector jurídico Antonio Rocha Santos exdirector jurídico del Congreso había sido citado a comparecer ante estos diputados de la comisión especial para que explicara si él fue quien recomendó que se firmara un convenio en anteriores legislaturas para reconocer la deuda con este despacho López Castro pues el exdirector jurídico Antonio Rocha no compareció de manera personal pero sí envió un oficio y señala el diputado Víctor Sánchez Orozco que en esta comunicación Antonio Rocha señala que él no dio ninguna opinión jurídica para firmar ese famoso convenio con López Castro y que en todo caso los diputados de las anteriores legislaturas habrían actuado por cuenta propia esa fue la explicación que dio Antonio Rocha también el presidente de la comisión Víctor Sánchez Orozco explicó que ya se está citando a comparecer a otros exfuncionarios del congreso en este caso al exsecretario general Carlos Corona y también a José Manuel Correa Ceseña para que acudan ante los diputados y expliquen qué participación pudieron haber tenido tanto en el caso de López Castro como en el de las presuntas empresas fantasma que se llaman Hola Outsourcing y SAE en este caso señaló Sánchez Orozco que también pues ya aprobaron el día de hoy emprender acciones jurídicas nuevas para tratar de recuperar ese pago de 50 millones que se dio a esas otras dos empresas que son independientes a López Castro es otro tema también que se parece pero que también en el que se presume que pudiera haber actividades fraudulentas explicaba Víctor Sánchez Orozco esto luego del maratón de ayer que terminó ya muy entrada la madrugada a pesar de eso pues hoy empezaron las actividades en el Congreso un poco tarde pero hubo hubo varias también te comento que dentro de de la aprobaciones del presupuesto ya en otro tema dándole cambiando un poco un poco de idea este se informó que hay varios recursos nuevos que se aprobaron en este caso hay un millón de pesos para el fondo de ayuda asistencia y reparación integral de las víctimas del delito hay que recordar ya que hay una ley de atención a víctimas en Jalisco y este millón de pesos servirá no estaban contemplados y servirá para atender a estas víctimas y pues resarcirles el daño también otro millón para la creación del padrón de comunidades indígenas así mismo para los nuevos sistemas de juicios orales que se tienen que implementar aquí en el estado de Jalisco hay una bolsa de 73 millones para distintos proyectos como la creación de los juzgados de control y la operación del nuevo sistema de oralidad en nueve distritos de Jalisco así como el mantenimiento de la CINAD judicial es la información generada en el Congreso de Jalisco Trini oye Julio déjame preguntarte sobre el tema de López Castro y las empresas fantasmas que Antonio Rocha haya enviado un escrito así podrían irse los demás Carlos Corona José Manuel Correa con escrito si no presentarse ¿es válido? claro que es válido señalaba Víctor Sánchez que desgraciadamente este tipo de comisiones no tiene la facultad legal para obligar a que los presuntos implicados comparecieran ya que pues no se trata de una agencia del Ministerio Público o de un juzgado simplemente pues es información que ellos están solicitando y que mejor que se debiva voz pero pues en este caso no acudió personalmente a comparecer sino que simplemente fue si fue al Congreso para entregar nada más el oficio Rocha Santos y pues efectivamente podrían llamárselo así los demás presuntos implicados muy bien pues ni hablar muy bien Julio gracias gracias Rini bueno déjeme comentarle que ayer la Secretaría de Movilidad levantó a 16 vehículos por estar estacionados en zonas prohibidas esto en el centro de la ciudad de Guadalajara como parte del denominado operativo Barredora que funcionará durante este periodo navideño además la dependencia reportó que se levantaron 34 folios durante el operativo fueron utilizadas 8 grúas así que tome sus precauciones tiempo de la información cultural la cultura en breves Defiende tus derechos humanos es un llamado a la reflexión y a despertar conciencia ciudadana a partir de manifestaciones artísticas en este caso a través del cartel social un proyecto organizado por la asociación civil escucha mi voz quienes aprovechan el lenguaje gráfico a favor de generar propuestas para concientizar a la sociedad y empujar un cambio de fondo la diseñadora gráfica Claudia Tello habló sobre la colección esta exhibición forma parte de una campaña que lanzó el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC en favor de la difusión del artículo primero constitucional que fue la reforma que se hizo en materia de derechos humanos más importante que se hizo a la constitución y eso fue en el 2011 después de 119 días de convocatoria nueve jurados emitieron su voto para seleccionar 50 carteles de entre más de 400 que participaron a nivel latinoamérica entre los diseñadores gráficos ganadores se encuentran originarios de México Ecuador Bolivia Venezuela Chile y Argentina la colección permanecerá hasta el 7 de enero en la planta alta de la presidencia municipal de Zapopan para después viajar a Oaxaca Chihuahua entre otros lugares en el laboratorio de arte variedades encontramos a Felipe Calderón Julio César Chávez Emanuel entre otros personajes del espectáculo política deporte y del ámbito empresarial en la exposición de 50 fotografías en gran formato titulada Ecléctic del artista de la lente canadiense David Eisenberg David Eisenberg ha montado 25 exposiciones individuales a nivel internacional y entre los retratados destacan Bill Gates Emilio Azcarga y Carlos Slim el canadiense es embajador de la marca Canovien en México y fotógrafo de portada de revistas varias como Rolling Stones Playboy y líderes mexicanos Eisenberg ofrecerá un taller el próximo 31 de enero para fotógrafos en el que dará algunos consejos de cómo dirigir a una modelo o al personaje a retratar la exposición en larva estará hasta el mes de enero soles sirenas lunas y seres fantásticos que se multiplican suben escaleras ascienden torres esconden se asoman materializados a través de esculturas entes que dan vida al alma del artesano Sergio Bustamante quien celebra 39 años en Tlaquepaque esto fue lo que nos dijo ha sido un camino muy accidentado es muy difícil conservar el ánimo y conservar el espíritu de trabajo y es muy difícil conservarse optimista y conservarse feliz porque para trabajar hay que ser feliz la lectura ha sido su musa ya que como nos reveló la literatura aporta elementos que despiertan emociones creativas como las que presenta en su colección 2015 Los Espejos de la Verdad lo que escribe a alguien le impacta a uno ya sea en el corazón ya sea a través de las letras de las frases que se meten que se mezclan sin uno quererlo con la vida de uno uno se mimetiza muchas veces con los libros y a mí me pasa mucho que me meto demasiado en la lectura amo a los escritores a los buenos escritores finalmente comentó sentirse retribuido al saber que su trabajo beneficia a otras familias y se siente orgulloso de poder ser parte de ello él es Sergio Bustamante el Instituto Cultural Cabaña CCC resguarda la exposición El Ingenio Vive Memoria Impresa de las Ciencias y las Artes que reúne documentos de la época barroca de México la Biblioteca Palafoxiana del Gobierno del Estado de Puebla muestra como a través de los libros se difundieron en la época virreinal y desde Puebla de Los Ángeles el ingenio el pensamiento y las ideas que marcaron el curso de la historia de la ciencia así lo dijo Jorge Alberto Lozoya Secretario de Cultura en el Estado de Puebla Están aquí algunos de los libros más importantes de los siglos XVI, XVII y XVIII que y esto es lo que acabo de subrayar que los mexicanos conocieron a tiempo México ha estado siempre al día en cultura en ciencia desde el siglo XVII es muy importante que estos libros se publicaban en Europa y dos años después o menos de un año estaban ya aquí siglos antes del Google Lozoya resaltó que localidades como Guadalajara Puebla Zacatecas Guanajuato y Ciudad de México siempre estuvieron a la vanguardia en el tema del conocimiento científico la muestra permanecerá hasta mediados de enero en el ICC ubicado en Cabañas número 8 esquina Plaza Tapatía la puesta en escena Puerco Espin ganador en la categoría Dramaturgia Contemporánea de Jalisco a Escena participó dentro de la jornada cultural Nuestra Voz desde Jalisco hasta Guerrero con un lleno total en el Teatro Larife Martín Casillas la obra a cargo de Luis Manuel Aguilar El Mosco es una historia que confronta los altibajos de la humanidad del existencialismo la autenticidad el manejo del amor y la soledad es tiempo de hacer una breve pausa ya que regresemos le platicaremos que comienzan las obras a la altura de la entrada del fraccionamiento Santa Fe en Tlaco Amulco de Zúñiga Noticias al momento con Trini Rodríguez Noticias al momento con Trini Rodríguez y al momento nos daremos cuenta como se transitan las calles de la ciudad Marcela Riola como estás muy buena tarde Hola que tal muy buenas tardes un saludo para ti y para todo tu auditorio informarles que tenemos que en Avenida Avila Camacho Circunvalación tenemos que por Avenida Avila Camacho se aprecia tráfico bastante cargado está en ambos sentidos circulación mientras que por Circunvalación tenemos que sobre todo por el puente vehicular tenemos tráfico cargado en sentido oriente a poniente los carriles laterales se encuentran con tráfico moderado en otro punto tenemos que López Mateos se cruce con Avenida México tenemos que por Avenida López Mateos el tráfico se intensifica más sobre todo por el paso a desnivel está en sentido norte-sur mientras que por Avenida México tenemos que es una excelente opción para circular en estos momentos puesto que presenta tráfico fluido en ambos sentidos en otro punto tenemos que en Gobernador Curiel al cruce con Calzada Lázaro Cárdenas tenemos que por Gobernador Curiel el tráfico es cargado mientras que por Avenida Lázaro Cárdenas también tenemos que el tráfico se intensifica sobre todo en sentido oriente a poniente recordarles la importancia de utilizar siempre su cinturón de seguridad respetar los espacios peatonales y de igual forma respetar los espacios para ciclistas este fue el reporte muy buenas tardes Marcela muchísimas gracias muy buena tarde para ti también vámonos vía telefónica con mi compañera Lujani Salazar y es que se presenta un programa en el ayuntamiento de Guadalajara donde los regidores amplían amplían su contacto con la ciudadanía no es así Lujani muy buena tarde que tal muy buena tarde para ti el auditorio así es como bien lo comentas este programa o esta plataforma por internet se llama regidores en contacto y es una herramienta tecnológica que se pone a disposición de los ciudadanos en donde pues los regidores cada regidor tiene la obligación y la función de subir información fundamental para que los ciudadanos lo puedan checar tuvimos la oportunidad de revisar esta plataforma y es muy sencilla hay que dar clic en una pestaña donde dice regidores se hace el desglose de cada uno de los ediles de que partidos son y también puede un ciudadano encontrar que iniciativas ha presentado cuáles ya se han resuelto y también el ciudadano lo más interesante Trini es que tiene la posibilidad de escribirle al regidor las propuestas que tiene como ciudadano las necesidades y bueno pues ahora con toda esta tecnología los regidores que ya tienen pues sincronizado esta página con su celular les llegará al momento en el que el ciudadano pues le escriba para tener así pues total contacto con el ciudadano Trini es parte de lo que esta mañana se presentó ahí en el ayuntamiento de Guadalajara y pues tiene la finalidad de dar puntual seguimiento a todas las necesidades de la población tapatía Trini Oye Lujani y más allá de los buenos resultados o buenas cuentas que dice tiene la Secretaría de Salud en lo que termina este año 2014 ¿Cuáles son los proyectos que también anuncian este día? Sí Trini efectivamente pues uno de los proyectos más ambiciosos es el del control y calidad de aguas el residual y esto se entrará en vigor más o menos en los primeros meses del 2015 y trabajará en conjunto la Secretaría de Salud Jalisco con la COFRISJAL también y con los ayuntamientos esto pues para dar seguimiento al tratamiento de las aguas que estas tengan pues todos los requerimientos todas las constantes normas que tienen que cumplir para evitar enfermedades en la población bueno recordarás el caso más sensible pues es el de la laguna de Cajititlán de esta mortandad de peces a raíz de esto pues se genera toda esta iniciativa para que no solo en Cajititlán sino en todos los municipios de Jalisco pues se tenga puntual seguimiento con el tratamiento de aguas y otra de las iniciativas o de los programas que también tendrá mucha atención de parte de la Secretaría de Salud de Jalisco será pues la atención materna para así reducir las cifras mortales en este año desafortunadamente fallecieron 48 mujeres por diversas causas unas fueron pues porque ya las mujeres traían complicaciones en este tema de no prevenir de no acudir a las citas fue uno de los principales constantes a causa que causaron la muerte de estas mujeres y bueno la Secretaría de Salud Jalisco será su principal reto poner especial atención y reforzar la prevención y la invitación a las mujeres a que acudan puntualmente a las citas a que tengan un control durante todo su embarazo muy bien Luyan y muchísimas gracias buena tarde y tome sus precauciones porque inician las obras en la colonia Santa Fe esto en Tlajomulco de Zúñiga con una inversión superior a los 200 millones de pesos este lunes autoridades estatales y municipales dieron el banderazo de arranque para la construcción de un paso superior en el cruce de las avenidas Concepción y Unión del 4 justo en la entrada principal del fraccionamiento Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga El secretario de Infraestructura y Obra Pública Roberto Dávalos López indicó que con esta obra más de 1.5 millones de personas se verán beneficiadas Algunos habitantes de la zona como Andrés Lara y Mario Alejandro hablaron sobre la edificación de este complejo vehicular Durante el tiempo de ejecución que por cierto será de 14 meses no se restringirá en ningún momento el paso vehicular con imágenes de Francisco Lí e información de Carlos López C7 Noticias Bueno pues muy buenas cifras se dan en materia de generación de empleos en Jalisco Ador Chávez adelante con la información te escuchamos Trini de nueva cuenta buena tarde buena tarde a la multiplataforma la cifra de empleos creados en Jalisco a noviembre es histórica y rebasa la expectativa que se habían planteado tanto los empresarios como el propio gobierno del estado así lo confirma el día de hoy el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval al señalar que al corte de noviembre ya se tienen generados 79.924 empleos en Jalisco cifra que él refiere no se había alcanzado en este periodo de enero a noviembre desde 1998 con esta cifra Jalisco está aportando el 8.4% de todos los empleos creados en el país el gobernador también pues refiere que por primera vez Jalisco alcanza las plazas laborales que se requiere según las necesidades de este crecimiento demográfico que pues los especialistas la sitúan entre la creación de 80.000 vacantes nuevas cada año dijo Trini que de acuerdo a la estimación para diciembre y también descontando precisamente estas plazas temporales que por época navideña se contratan la entidad cerrará por encima de la expectativa que tenían como les comentaba los empresarios a principios de año que era de 52.000 empleos al finalizar y también la meta que se había fijado el gobierno del estado que era de 60.000 por último y comentarles que el secretario de desarrollo económico José Palacio señaló que los rubros donde más se generaron estas plazas son en la industria de la transformación en la de comercio y en la de servicios y que pues ellos seguirán siendo los facilitadores precisamente para que los pequeños, medianos y grandes empresarios continúen expandiendo sus empresas precisamente para generar más empleo Trini Muy bien Eduardo muchísimas gracias por la información Y déjame contarle por cierto que el día de hoy está cotizando de la siguiente manera las divisas y los metales el dólar a la venta en 15 pesos el euro en 18.63 la onza de plata libertad en 400 pesos también a la venta y la onza de oro en 18.150 pesos mientras que usted puede adquirir el centenario en 21.000 pesos Así es como se presenta la plataforma política para el 2015 por parte de Movimiento Ciudadano El partido Movimiento Ciudadano publicó la convocatoria para la selección de sus candidatas y candidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral 2014-2015 Hugo Luna Vázquez presidente del partido en el estado señaló que alrededor del 50% de sus espacios serán para ciudadanos externos al partido destacó que existe la posibilidad de que en algunos municipios del estado de Jalisco no cuenten con representación esto si no encuentran quien los represente con el perfil que busca el partido es decir con buena reputación en el municipio donde pretenden aspirar calidad ética y moral ya que dijo Movimiento Ciudadano no busca candidatos rentables solo por ganar sino que apostarán por los ciudadanos que impulsen la dignificación y reconfiguración del sistema político de acuerdo al ideario de este partido El periodo de registro para los aspirantes es del 16 al 22 de diciembre La convocatoria está disponible en la página www.movimientociudadano.mx El periodo de pre-campaña será del 28 de diciembre al 5 de febrero y en este caso los gastos correrán a cargo de los precandidatos A fin de evitar excesos y que se rebasen los topes de gastos de campaña se fiscalizará el origen de recursos Señaló que aunque existan registros únicos en un municipio eso no significa que se tendrá una postulación automática Georgina Flores Venegas C7 Noticias Y de aquí nos vamos a la información deportiva Deportes Este miércoles 17 de diciembre Guadalajara tendrá un nuevo ganador de la medalla al mérito deportivo reconocimiento otorgado por el Consejo Municipal del Deporte o organismo del Ayuntamiento Tapatío El registro para que los deportistas dieran a conocer sus logros inició en el mes de septiembre y tomó en cuenta deportistas en modalidades de combate conjunto paralímpicos apreciación y precisión de raqueta y de tiempo y marca Además de este premio se otorgarán becas deportivas a los atletas que actualmente tengan actividad con el requisito de tener la medalla al mérito deportivo recibida en anteriores ediciones El ganador de este año será elegido por un jurado conformado por el presidente de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud el director del Comú de Guadalajara seis representantes de las asociaciones deportivas un representante del CODE y otro más de iniciativa privada así como un deportista que tenga la medalla al mérito deportivo En el marco del 473 aniversario de la fundación de Zapopan el Comú de este municipio celebró este fin de semana la octava carrera de este 2014 con un total de 3200 participantes cifra que superó las expectativas de los organizadores en las modalidades de 5 y 10 kilómetros circuito que arrancó en los alrededores del ayuntamiento de la Xvilla Maicera El balance que se realizó en cuanto a esta competencia fue muy exitosa y los asistentes gozaron de una ruta distinta debido a las recientes obras en la ciudad así lo señaló el director del Comú de Zapopan Norberto Valdivia Gutiérrez Nos preparamos siempre con más o menos 500 personas de lo que es la convocatoria original entonces fue una carrera muy bonita muy colorida una ruta nueva es más pasamos por aquí por esta zona le metimos una ruta diferente por la modificación que hubo por las obras del trenigero a la gente le encantó la carrera Es el cierre del año y Valdivia Gutiérrez adelantó lo que viene para el 2015 el cual tendrá mucha actividad deportiva Ya tenemos preparado el programa operativo seguiremos fortaleciendo nuestras ocho carreras de esas ocho ya les habíamos dicho que siete son gratuitas nuestras escuelas de iniciativa deportiva el torneo barrial los eventos barriales todo lo que hacemos en las colonias lo tenemos listo